Fanáticos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Qué gusto volver a saludarlos. Yo soy Fernando Cabido y ya nos encontramos en el Estadio Cautemo para vivir el inicio de la temporada de la jornada 1 de la Liga MX. Fanáticos, estoy muy muy contento. Estamos de regreso en los estadios. Vuelve a comenzar el torneo. Va a haber mucho material, mucho deporte, muchos partidos y esperemos que sea un año lleno, lleno de éxitos. Vamos a vivir el partido entre las Águilas de la América y el Puebla. Ganaba la joyita que estamos rockeando el día de hoy. Este es el aniversario que está a poca madre. Y bueno, ya estamos en el Estadio Cautemo. Ya empezó el partido. Vamos a disfrutar. Estoy muy muy contento de estar de regreso con ustedes. Espero que este año sea de mucho triunfo para todos ustedes y que sigan apoyándome como lo han hecho. Así es que fanáticos, ya lo saben. Sin más que decir, bienvenidos al Estadio Cautemo. Acompáñenme. Y bueno, ya estamos en el Estadio Cautemo. Y bueno, ya estamos en el Estadio Cautemo. Y bueno, ya estamos en el Estadio Cautemo. Nada va a cambiar este sentimiento. Pues así el ambiente antes del partido. La verdad es que la gente está muy muy ilusionada. Muchísima gente de la América, por supuesto. Estaba escuchando que ya no hay boletos en muchas localidades. Entonces, esperemos que adentro el ambiente esté igual de bueno. Vamos a buscar ya nuestra entrada. Ya no falta mucho para que salgan los jugadores a calentar. Y bueno, pues vámonos para adentro. Y bueno, fanáticos, también les quiero presentar a alguien bien especial. Una persona que llegó a mi vida como por arte de magia. Ya es mi novia. Les presento a la güera. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Bien? ¿Y tú? Oye, ¿hace cuánto que no vienes a un partido? Más de cinco años, siete a lo mejor. Imagínense. Y se está rifando a venir conmigo. Y enseñemos lo que traes. Obviamente, la de la franja, bien puesta. Mi amor, te pregunto tu pronóstico. ¿Quién lo gana hoy y por cuánto? Puebla, 1-0. ¡Vámonos! Empezamos con todo. Eso me gusta. Le vas a caer bien a la gente. Ahorita ya estamos a punto de encontrarnos con un amigo. Y vamos a disfrutar del partido. Mi amor, ¿algo que quieras decir? ¡Venga, Puebla! Ahí lo tienen. Pues bueno, fanáticos, ya estamos aquí a punto de entrar al estadio. Estoy con un gran, gran amigo al que yo estimo desde hace muchísimo tiempo, el buen Luisao. Diceño, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi Fer? ¿Cómo estás, güey? Un gustazo tenerte aquí de vuelta. Luis vive en Mérida, pero es poblano de corazón. ¡Sépanla! Tenemos una foto de hace como tres años en el BBVA, siendo los únicos apoyando al Puebla. Hoy estamos de regreso. Mi hermano, ¿cuál es tu pronóstico para el partido? Hoy gana el Puebla 3-2. 3-2, arriesgado. Yo voy con un 2-1 por parte del Pueblita, obviamente. Ahí está. Vamos a disfrutar un chingo el partido. El rival no es sencillo tampoco. El disque es súper líder, a ver qué trae. Varias bajas. Nos la va a pelar. Ahí está, mejor no lo pudo haber hecho. Vamos a disfrutar el partido, ya nos vamos para adentro. Y bueno, Luisao, un gusto tenerte de vuelta. No, el gusto es mío. Vámonos para adentro. Fanáticos, pues ya estoy en mi asiento por acá hasta la güera. Oigan, y les quería platicar cómo parte de los beneficios de ser franjabonado es que te personalizan tu asiento. Y chéquense el mío. Fernando ELT. Fernando en la tribuna. Este va a ser nuestro asiento toda la temporada. Y desde aquí vamos a ver al Puebla campeón. Claro que sí. Vean nada más la vista de toda la temporada. La vista de toda la temporada también. Ahí es brutal. Y así salen ya los equipos para calentar. Ya ahorita ya veo un poquito más nivelado el tema de poblanos. Pero sigue llegando mucha gente de la América. Ya nos abrigamos la güera y yo. Porque el frío está cabrón. Al inicio llegamos como muy sacale punta. Nos quitamos todo. Y ahorita seguimos nada ya. También un propósito que tengo es mantener el cubrebocas. Porque los últimos partidos ya me lo quitaba bastante. Sabemos que las cosas ahorita están empeorando. Entonces hay que seguirnos cuidando. Manténgan el uso de cubrebocas. Y bueno, yo voy a tratar de ser lo más responsable posible. Si de repente me ven así que me lo quito. Es la euforia. Pero hay que tratar de ser lo más responsable posible. Bueno. Y así suena el himno más glorioso de nuestro país. Ya nos armamos nuestra primera cervecita. Primera y única. Porque es enero y estamos a dieta. Saludcita guapa. ¡Qué pedo! Empezó el partido. ¿Y hay gol? Me atrevo de decir que es el gol más rápido en la historia del torneo. ¿Qué pedo? ¡Qué hueva! Nadie sabe qué pasó. 1-0 América. ¡Ay, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Casi! ¡Bien! ¡Achíjola a tu madre! ¡Achíjola a tu puta madre, cabrón! Acaban de expulsar a Santiago Solari, el técnico de la América, por una reclamación bastante excesiva. La verdad es que se metió al campo y le empezó a grito, tiró al árbitro y que me lo echan. Obviamente la gente se prendió. El partido sigue 1-0. Estamos en el minuto 30 del primer tiempo. América está replegado para atrás. Los 11 jugadores han estado en su cancha todo el partido. Bueno, esperemos que el pueblo haga algo. No creo que estén jugando mal, pero tampoco hay mucha idea ofensiva. Entonces, a ver qué sucede. Que el América se queda con 10. Revisaron la entrada de Roger Martínez al jugador poblano. Y por doble amarilla, que me lo echan de patitas a la calle. Gran oportunidad para el pueblo. El América tiene 10. Están sangrados. Minuto 38 del primero. Es ahora o nunca. Un empate antes del final del primer tiempo sería ideal. Y buscar la victoria en el segundo, ni qué les digo. Vamos a ver qué sigue sucediendo. ¡Gol! 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 Y ahí está el pronóstico que les acababa de dar. Todo obviamente cambia desde ahorita. América estaba defendiendo el 1-0. Y así se iban a quedar todo el partido. Con esto cambia la situación. Ahora el pueblo tiene la oportunidad de ir por la victoria en el segundo tiempo. América tiene 10. Entonces la oportunidad ahí está. Ahí está. El Papu. Chulada de gol. Chulada de gol. Gracias el auto, que el día de hoy viene la partida inicial. El control nos sacó el 42 en la cancha del está περιro. No hay que ver. No hay que ver. Arranca el segundo tiempo Y obviamente el Puebla se está yendo Con toda la carne al asador Un Puebla muy agresivo En los primeros minutos Y así tiene que ser todo el partido Tienen para ganarlo Tienen para ganarlo, de verdad En América está Solamente falta el golpe final Un gol, esto se cae Y el Puebla suma sus primeros 3 puntos ¡Qué buenas! Disfruta la gran variedad de tiendas ¡Ahí estaba el 2 a 1! No, 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 no La que acaba de fallar el América La que acaba de fallar el América Por Dios El que perdona pierde Minuto 83 ¡Muchas gracias afición! ¡Gracias hijos! Fanáticos Así llegamos al final del primer partido del año Empate entre el Puebla y el América Una presentación decente Hay que recordar que el América jugó con 10 Y yo creo que el Puebla perdona esa oportunidad Una presentación decente para la jornada 1 No era un rival nada sencillo Las situaciones se le dieron al Puebla Y no lograron la victoria Pero rescatan el empate importante Dividen puntos El torneo va a ser muy largo Y sabemos que el Puebla generalmente va de menos a más A lo largo de todo el torneo Fanáticos Estoy muy, muy, muy contento de estar de regreso con ustedes Este año se viene muy cabrón de contenido La verdad es que estoy muy, muy emocionado por todo lo que se viene Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal si todavía no lo hacen Y bueno, nos vemos en el próximo partido Gracias por acompañarme Yo soy Fernando Cabido